¡Woohoo! Blaze and the Monster Machines Desafío de la pista de obstáculos Presiona jugar para presionar un espacio para agregar Presiona jugar para desple... ¡Vamos Blaze! ¡A la excursión de la selva! ¡Juega aquí para tratar de hacer lo mejor que... Desliza el dedo para ver todas las pistas Presiona un número para seleccionar una pista ¡Es hora de arrancar y acelerar! ¡Es hora de que este Monster Machine entre en acción! Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para mover a Blaze hacia arriba o hacia abajo ¡Reúne todas las banderas que puedas! ¡Japones! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! Desliza el dedo hacia arriba para moverme hacia arriba ¡Reúne todas las banderas que puedas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Muévete hacia arriba y hacia abajo para reunir más banderas! ¡Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo! ¡Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo! ¡Aceleración! ¡Subamos la velocidad! ¡Au! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo. ¡Cielos! ¡Asombrosos! 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 ¡Excelente! ¡Asombrosos! ¡Asombrosos! ¡Aceleración! ¡Subamos la velocidad! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Cielos! ¡Esquivemoslo la próxima vez! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Japones! ¡Uf! ¡Pleis cruzó la meta! ¡Vaya! ¡Reuniste muchas banderas! ¡Y ganaste una estrella de oro! ¡Juega de nuevo para reunir más banderas y ganar más estrellas! ¡Selecciona lo que quieres hacer ahora! ¡Para seleccionar otra pista, presiona aquí! ¡Para seleccionar otra pista! ¡Desliza el dedo para ver todas las pistas! ¡Presiona un número para seleccionar una pista! ¡Esta pista está bloqueada! ¡Gana dos estrellas en la pista anterior para desbloquear esta! ¡Esta pista está bloqueada! ¡Es hora de arrancar y acelerar! ¡Es hora de que este Monster Machine entre en acción! Muévete hacia arriba y hacia abajo para reunir más banderas. ¡Vamos! ¡Atrellamos pasandas hacia acá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! Desliza el dedo hacia arriba Para moverme hacia arriba ¡Wow! 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 ¡Estoy atrasado! ¡Estoy atrasado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Explivémoslo la próxima vez! ¡Bien hecho! ¡Aceleración! ¡Más rápido! ¡Estoy atrasado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Asombrosa movida! ¡Estoy atrasado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Aceleración! ¡Subamos la velocidad! ¡Excelente trabajo! ¡Reunyendo banderas! ¡Como alada delta, puedo usar las corrientes para sobrevolar los obstáculos! ¡Tapones! ¡Tapones! ¡Miren que buena recolección de banderas! ¡Miren que buena recolección de banderas! ¡Acelerar! ¡Vamos muy bien! ¡Aceleración! ¡Más rápido! ¡Tapones! ¡Acelerar! ¡Esquivémoslo la próxima vez! ¡Aceleración! ¡Vamos a la velocidad! ¡Wow! 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 Blaze completó la pista. ¡Mira cuántas banderas reuniste! ¡Y ganaste dos estrellas de oro! ¡Juega de nuevo para reunir más banderas y ganar más estrellas! ¡Selecciona lo que quieres hacer ahora! Para ir a la siguiente pista, presiona aquí. Para seleccionar otra pista, presiona aquí.